En el momento dijo, entonces, yo vine solo, dijo. Sí, pues lo que se habló, usted dijo que él iba a querer a la lisa mucho y ahorita que me la trae para acá con toda mi maleta. Pero es que la queremos, ¿ustedes saben cuál es el problema aquí? Que ella no quiere a la niña, si la niña no le va a pedir nada a ella. ¿Ustedes también, por qué me tienen chifleta con la Ana también, pues? La niña no le va a pedir nada a ella. ¿Y por qué te pelean conmigo ese día? ¿Sabe cómo dijo esa patojita cerota, me cae de mal, qué viene a hacer aquí? Además, hasta ustedes se dan cuenta y ese día se llegaron, cuando ella publicó este, que estaba muerta en el Facebook del Buicho, cuando ustedes llegaron y dijeron que ella era bien loca. Yo no le dije ese día, fue mi mamá. Vaya, llegaron, porque llegaron bien asustadas, porque ella había publicado que se había muerto. Llegaron, hasta incluso yo me asusté porque entraron sus hermanas, tías, no sé qué son, de un solo, y dijeron, ¿y en dónde está la lisa? Y la lisa adentro, riéndose, y nosotros no habíamos visto eso. Y dijeron sus hermanas, no sé qué son suyas, es que ella es bien loca. Dijeron, ¿ustedes mismas opinan eso? ¿Pero cómo así? ¿Cómo está eso? Porque ella publicó que se había muerto, o sea, que subió un historial, publicó un historial donde se había muerto, y que si la familia de ella llegó a asustar. ¿Ahora es la que vio la familia? Ajá, porque ella estaba tirada en la cama, o sea, que ella estaba tirada en la cama. Ajá, yo voy a decir la verdad, mi tía me llegó hasta la regañar, yo estaba tomando fotos y sabía la historia. Ajá. Y ellas se asustaron y llegaron, y una mujer, la cerota que estaba arriba, me fue a decir que yo era una loca. Ustedes locas, no, yo dejé a ellas. Ajá. Ya no van a creer que yo era una loca. Así le digo a las personas que llegaron a ver, ya no hagas así, Elisa, porque a la otra ya no te vamos a creer, aunque sea cierto. Sí, pero esa es mentira. Ajá, porque imagínense, ¿cómo voy a fingir yo mi muerte? Y no, usted muere, y de repente, Matita, me voy a morir, entonces, ya no me van a creer que estoy muerto. Elisa también se cansa mucho, porque ustedes, ¿cómo la critican a la Elisa? En algún momento... Ustedes están diciendo mentiras, aquí hay bastante gente, por eso están diciendo mentiras. Se dio cuenta ese día, cuando fue el cumpleaños, mi hermano, ¿quién estaba friando el pollo cuando ustedes llegaron a su vivir? No. No. Esas son mentiras. Sí, ahorita lo estamos diciendo porque usted está diciendo eso. Porque ella viene y maltrata a mi sobrina, y entonces vine yo, oiga cómo soy, y yo enfrento lo que... Le dije yo, mire Elisa, porque ella cada vez que llega la niña, y no llega con ellos, lo que la niña llega con nosotros, ya viene esa huiracerota. ¿Qué viene a hacer? Entonces vine yo y le dije, la que tendría que volar de aquí es usted, no la niña, le dije, porque es más, le dije. Ese día, usted estaba ahí cuando yo le grité de mi cocina, mire pues Elisa, a usted, porque ella se acercó con mi hermano que estaba rajando leña y dijo, Ya viene, y esa huiracerota, ¿quién es? Entonces viene yo, no le viene a pedir ni mierda a usted Elisa, le dije, no le viene a quitar ni un plato de comida. Le dije, la niña viene con nosotros, incluso ese día se fue al río con nosotros. Usted no me deja mentira, ahí estaba usted. O diga a ver si no, ¿será que yo le dije algo a la Elisa? ¿Verdad que no? Lo único que le dije es que la niña no iba a pedir nada. Me estaba sacando en cara que hicieron esa comida en elfenso y por eso ella... No, es que no se atrazan a la cara. ¡No, es que no se atrazan a la cara! No, es que no se atrazan a la cara, no estaba mentira mucha. Usted sabe que la verdad. Yo no compré eso. Yo no compré eso. ¿Usted no ayudó a cocinar ese día? Ese día a ella me llegaron a cocinar esos cuantos que echaron el pollo, que ella estaba abriendo el pollo y ella estaba haciendo los coditos. Y pues ella me están sacando en cara que ella cocina. Únicamente estoy diciendo, no es sacar en cara, únicamente estoy diciendo porque usted dice que no la quiere. Pero no todos lo hicieron ustedes. No, yo no hice nada. Ustedes dicen que todo hizo ella, que todo está sangrando en cara. Si le iban a ayudar pues gracias, pero tampoco sacarlo en cara. Sí, ella le va a hacer una cosa y ella saca las cosas. Porque ella dice que no la quieren. ¿Qué cuñada que no la van a querer van a hacer así? Ustedes le van a decir, mire le voy a ayudar. Es cierto, pero... Ella también tiene la culpa que dijiste a tu hermana también. ¿Qué dijiste vos también? No, yo no le ayudé porque yo ahí no estoy diciendo nada. Yo lo único que le estoy diciendo es de la niña. Porque yo ahí si no metí las manos, porque ahí le soy sincero, yo no le ayudé en nada. Él compró su comidita porque él se sentía bien satisfecho compartir con la familia de él. Incluso ese mismo día cumplió año la nena. Ahí está mucho que lo sepa. Pero él no hizo por la mamá feliz cumpleaños. Un hijo se le toma aprecio. Aprecio porque el niño, como vuelvo y repito, el niño crece. La mujer lo mira bien enfermo al después, te pega una patada en el culo y te queda. Porque hasta yo lo haría. Hasta yo lo haría. Si miro que el hombre ya no me puede dar lo que yo quiero. Y estoy acostumbrada a que me mantenga. Ya no, ya no te quiero. Mejor voy a buscar otro que me mantenga. Porque eso así es. Pues si a ella le cae más la verdad, pues yo estoy diciendo la verdad aquí. Y ahí está la tía que lo diga, si no ese día así fue. Que nosotros incluso hasta el río nos fuimos. Es que eso no es tirar en cara, es decir la verdad. Porque si te va a dar algo, te deja la verdad. Que la dejes aquí, pero dejes así. Que mucho que me espasome aquí también. Porque yo, sabes que... Porque una vez me la vinieron a dejar, pues que se quede aquí también conmigo. Así quedamos estos. Si porque más problemas. Porque ustedes saben que la mamá de ella ya no está. Y solo ella está aquí. Ni los abuelos ni nada no están aquí. Y que apoyo va a tener ella? Usted se siente apoyado? Porque está su mamá y sus hermanas. Y ella que? Ah, pero como decimos es cierto. Como dice usted verdad? Pero no porque tengo mis hermanas. O mi mamá. Cierto que mi mamá me quiere también. Pero no por ellas como. Si nosotros no comimos con ellos. Yo trabajo. Ahí está ella y yo se lo digo. Nosotros no nos metemos con ellos. Lo que no nos gusta es que ella haga de menos a la niña. Como le repito. Que le va a parecer a usted que le hicieran de menos a sus hijos? Como se va a sentir? Se va a sentir mal y de lo peor. Porque nunca lo más se lo metemos en la luna. Ella dice que nosotros nos metemos. O que ella ha hablado de más. O que hablamos de nosotros de ella. Y de Jala. Allí sí que se encargue Dios de ella. Porque esas son puras mentiras. Y misma hasta la familia de ella dice que ella es loca. Y por qué yo le voy a hacer caso a lo que ella diga. Porque aquella mujer. Como se llama esa persona. Lo dijo. Porque ella no es loca. Pero ella es loca. Yo. Ella es loca. Porque ella viene y publica. Y usted también está hablando para esa mujer. Yo también. Pero por qué usted le llamó una vez a mi papá. Diciéndole. Que ella era una sobada y una loca. Usted empezó a decirle a mi papá un montón de cosas. Cosas que usted no tenía. Porque no sabe nada. De lo que está pasando aquí en la casa. Viene usted y se lo cuento a mi papá. Eso no tiene usted por qué meterse tampoco en la vida de ellos. Porque mi papá ese día me llamó a mí. Mi papá bien enojado. Mi papá me llamó. ¿Qué está pasando con la Elisa? Me dijo así. Vengo yo y le dije. No sé papá. ¿Qué está pasando? Me dice. La patoja me dijo. Saber. Que sufrimiento está pasando allá. Con las cuñadas y con la suera. Me dijo. ¿Por qué le dije yo? Porque ella me llamó. Dijo. Dándome un montón de quejas. Usted le dio quejas de la Elisa. No sé qué quejas dio a usted. ¿Quiere que se le diga qué fue lo que dijo? Ahí estaba la Elisabeth. Y que diga la Elisabeth. Si no decía. Por defenderla él. Ya lo viste. ¿Qué te digo? Yo sabe qué fue lo que dije. Sabe una cosa. Le digo. Usted cómo viene. Usted viene. Le dijo. Y le dice a mi hermano. Que venga y le pega a Elisa. Porque la Elisabeth es una loca. Ahí está la Elisabeth. Creo que a usted lo ha dicho. Usted se lo dijo. Pero porque ella misma lo dijo. Entonces vine ahí. Y le dije. ¿Por qué tanto peleas con Elisabeth? Pues si no la quieres. Anda dejando. Porque Elisabeth dijo. Porque ese día. Yo me metí a problemas. Pero por ella. Por defenderla ella. Y ahí está ella. Que lo diga. Si no es cierto. O no la defiendo a Elisabeth. Ese día es cierto. Que llamó mi papá. Ella me contó todo eso. Otro día. Vino. Yo vine. Ella me dijo todas las cosas. Mi papá. Se molestó. Se puso a llorar. Él es el que dice que ella es una loca. Pero usted también le dijo a esto. ¿Y sabe qué dice ella? Ella dice que su abuelita abusó de ella. Ella porque eso mismo a mí me lo contó. Esa mentira. Y que porque. Ese día. Mira. Pues yo tenía el teléfono. Yo tenía el teléfono de Huicho. Ese día yo llamé mi papá. Porque vos burras. No te jugaste para la casa. Allá están tus tías. Me dijo. ¿Qué estás asuriendo con tus cuñadas? Pues me dijo. Solo problemas. Te estás pasando. El niño no te he pegado nunca. Tus cuñadas te van a pegar. Que no te dejes. Me dijo. ¿Qué? Usted no es mi hija. Que lo diga. Porque fue ese día el problema. Todavía te dije. No te metas. Porque empezaron a tener problemas. Ellos dos. Y vino ella. Le dijo. Vengase para acá. Elisa. Le dijo. No. Es que mi papá. Le dijo al Huicho. Que no me dejara salir. Que me pegara. Y que esto. Y que el otro. Ahí están ellos dos. Para que miren. Que no son mentiras. Y vino ella. Dijo. Le voy a llamar al abuelo. Para que él. ¿Por qué autoriza él eso? Que un hombre le pegue a una mujer. A su nieta. Entonces vine yo. Y le dije. No Rosa. No te metas ahí. Dejalo. Le dije. Ah no. Pero como ella siempre es necia. A defender. Incluso mi mamá. Se la llevó para la casa. Y le dijo. Tomo. Si el Huicho. Tanto pelea con usted. Yo la voy a apoyar. Elisa. Le dijo a mi mamá. Y allí miren. Se lo puedo jurar. Hasta por mis hijos. Que son sagrados. Así. Yo le di apoyo. En mi casa. Y le dije. ¿Qué hizo ella? A medianoche. Cuando yo sentí. Y mi mamá me dijo. Ahí está la Elisa con vos. No mamá. De plano con el Huicho. El otro día. En la madrugada. Rizadas de ella. Y del Huicho. Que mi mamá. Preocupada. Para ver. A dónde se había ido ella. Y ella. Encerrada. Con el Huicho. Ahí. ¿Qué dijo ella? La defendemos. Y yo. Ella me dijo. Vamos a la tienda. Ay no. Pero si me pega. La mujer de Huicho. Nosotros no vamos a permitir. Que venga. Y la vaya a tocar. A usted. ¿Por qué? Porque usted está. En su hogar. Y ella. Se juegue aquí. Porque ella no quiere nada con el Huicho. Ahí está ella que lo diga. Nosotros. Siempre la vamos a defender. Pero que es lo que no nos gusta a nosotros. De que ella se meta a pelear con la nena. Pues si son niños. Es como viene ella. Viene a dar su versión. ¿A usted le va a gustar que traten mal a sus hijos? No. Verdad que no. Entonces eso fue lo que a nosotros no nos pareció bien. Que ella vea. Esa huida mierda. Ya viene otra vez aquí. Por cinco. Que sabes que él viene y le va a regalar a su hija. Ella empieza a negar. Eso no es justo. Ustedes que consideran referente a eso. Es justo. Yo le dijimos a ella ya. Que no trate mal a la niña. Porque esa niña va creciendo. Y más después la va a querer a ella. Hasta le puede ayudar a Elisa también. Eso es lo que nosotros le decimos a ella. Nosotros cuando ella viene. Nosotros le damos consejos. Nosotros no le decimos mal. Nosotros consejos le damos. Igual nosotros. Eso si como dijo mi hermana. Por burra. Me pasa lo que me pasa. Yo le conté. Y le digo a ella lo que. Y ahí está ella. Sabes que habló con el abuelito de ella. Le dije ahí. Dejala. Porque ese día. Yo venía a la tienda. Cuando mi nene iba corriendo. Mamá. Mi tío Huicho está peleando con mi tía Elisa. La llegamos a encontrar llorando a ella. Y le dije. Hasta nos pusimos a alegar con él. Que el día. Que él dijo que nosotros no queríamos meter preso. Vaya. Ahí está él. Que lo diga. Ellos saben lo mejor. Entonces. Ustedes creen que si nosotros fuéramos malas. La defendiéramos. Que le dijéramos. Pegale. Porque no es a nosotros que nos estás pegando. Pegale. Pero no. Pero ahí hay un dios que todo lo vea. Pero ustedes siempre se meten en la vida de ella también. No. Hay que diga ella. Si nosotros siempre nos metemos en la vida. Siempre. Si se meten. Mi tía se meten. Ella toda metiche se meten. La vida no importa la gente. Es que la nena llega. Y ella se enoja. La nena llega. ¿En qué se ha dado cuenta usted que ella se ha metido con la Elisa? Perdón. Porque. Así se ha dado cuenta. Se mira que cuando uno llega allá. A ellas. Cómo se le quedan viendo a la Elisa. En la forma en que ellas se le quedan viendo ahí. Con un coraje o algo así. No. Como que si no la llevan. Nos damos cuenta. Y nos damos cuenta que ellas llegan. Miren que. No. Si yo me he dado cuenta. Las veces que yo he ido allá con ella. Una vez ha ido. Únicamente ese día del almuerzo ha llegado. Ella fue también esa noche. Cuando supuestamente ella se tragó. Tragó unas cosas que. Sí. Ahí se cuenta. Ahí se cuenta. Lo que dicen que. Ella es una loca. Y por eso. Porque la otra vez. El guicho le compró vitaminas. Todas. Se las trago de un solo. Ahí está. Lo intoxicado. Es peligroso. Pero es culpa de el guicho. No porque es culpa de ella. Y por qué es culpa del guicho Elisa. El guicho es muy celoso. Por eso es. El guicho es muy celoso. Y dice su hermana que no. Dice su hermana que no. Que es bien celoso también. Ahí déjalo. entonces ahorita que te vinieron a dejar quedate vos aquí ya no lo estés siguiendo también a él ya ya que el huicho te vino a dejar pues que te deje de una vez también y vos también entendés porque vos no sos una vieja para que te quedes aquí esperando que el huicho te venga a traer otra vez entendés vos vos no sos vieja para que estés ahí rogándole al huicho dejalo al huicho que se venga otro le puede llegar si porque esta pura patoja todavía es que ni hijos quiere porque te va a mandar arrastrado también ahí no, otra mejor es que si él le compró la comida otro ya no le va a comprar la comida no que la va a hacer que trabaje para él el cambio de este como si la quería pues o la quiere no se metas ahí de comprar los sabores que te importa y dejarlos que mire que me salga que ella compre su comida y no que la ande entretando mal le quiere decir que tener todo pero si la...